El IBEX 35 ha puesto fin este martes a su peor racha histórica de caídas con una subida del 3% en línea con el resto de bolsas europeas. Pero no debemos olvidar que la volatilidad amenaza esta semana a los mercados con dos tiras importantes, la reunión de la Reserva Federal y las elecciones generales del domingo en España. Los analistas de Bank Inter recuerdan que la subida de tipos de interés en Estados Unidos, la primera en nueve años, se da por hecha con una probabilidad del 76%, por lo que lo importante será la comunicación de la Reserva Federal. Tal y como están las cosas, Yellen se convertiría en una santa si consigue darle la vuelta al mercado, opinan estos analistas. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, reconoce por su parte que las fuertes subidas este martes se pueden definir como un simple rebote, ya que tras 10 sesiones de descensos la probabilidad de continuar cayendo por lógica era cada vez menor. Sin embargo, para apostar por que el rebote iniciado este martes es más que un rebote, necesitamos que los mínimos de este lunes no sean nuevamente perforados. Eso es todo, más información en Bolsamanía.